Ok, equipo por favor, reorganicense, cambio de planes, equipos por favor, ya no necesitamos los colores, ya no, equipos, los metidos azules que están ahí, ya no, dale, dale, no hay agua, ok, no, lo vamos a hacer diferente, ok, capitanes, capitanes, ahí quédense, está bien, ahí, paterna, paterna, lo mismo que hemos estado haciendo, escuchen por favor, capitanes y jugadores, lo vamos a hacer de la siguiente manera por falta de presión de agua, como ya rifamos, Gil lo va a comenzar, va a tirar a uno, puede ser hombre o mujer, el que logre pasar de los dos, la pasarela en menos tiempo, se gana el punto, el equipo que logre hacer más puntos individuales, se lleva el punto grupal, Exacto, dos con tiempo, así como el barril, digámoslo así, solo que individual, pero puede ser hombre, hombre, mujer, 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 hombre, como sea, Si cae, se puede levantar, porque es con tiempo, pero siempre en el mismo punto de donde cayó, ok, vaya, entonces, Gil lo manda, vaya, échale agüita rápido, con tiempo ahí, ajuste, la ayuda a un ladito, busque un cholero, digo, un ayudante que le ayude ahí, con las cosas, No, el puente para no entrar con lodo, la pasarela, ¿Qué tienen pues, para echarle agua ahí, rápido, con las manos, alguien de que le eche de ahí, y los otros que estén limpiando? Una cubeta, así, bueno, ahí voy a aguantar, pero así nomás se puede, Limpiada, no, mojada, No, Gilo, más que todo, aquí la salida, lo que importa, No, de aquí para allá siempre, Ok, listo, comenzamos, Gilo, manda el suyo, Listo, guardamelo, ¿dónde está? Melo, Melo, Ok, listo, con el tiempo, Relo, reloj, digo, timer, Y a modificar la tabla, Ok, va Julio, Cuando yo pite, Sea que no haya salido, que ya haya salido, Ahí comienza el tiempo, Cuando yo pite, desde ese momento, comienza el tiempo a correr, Ok, Ok, turno del equipo, Celeste, Celeste, Ok, Ok, ok listo este rayo McQueen veloz como flash aunque ustedes no lo crean va a lograr pasar sin caer hoy hablemos ya antes se puede subir atrás pero no adelante rayo McQueen flash ahí está para papá se va subiendo en cámara lenta dale corre ok no tengo que ser salio para decir punto rosa ok listo concentrado los que están allá en la salida por favor den espacio porque ahí van a detenerse por no golpearlo a ustedes o los pueden golpear así que pónganse a un lado ok listo vamos a ver digan quién ganó rosa ok punto rosado por un segundo por un segundo por un segundo como por tres segundos dicen ok ok turno del rosa traten de alejarse un poquito más de la salida porque los pueden golpear se los pueden listo punto celeste listo vamos a chugar vamos a chugar que sirves a tu grande pata mira que ya se va 11-12 segundos ok listo listo quien ganó rosa chuleta chuleta ya está ahí va que la chuleta 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 y no dicen que todavía otra vez y otra vez chinga chinga y chingas había entonces la birrionda son vos no es la angie birrionda ok listo gana rosa listo listo ok sigue la mexicana ah no pues ah ok yo pensé que se habían metido la cataleya por chuleta cataleya birrionda que una cosa cataleya no que vos no sabías nada de eso yo no sé nada ok listo más rápido ok un toro rosa siguiente listo turno del celeste